Guadalupe vende tamales. Hace un año, ella invertía 1,800 pesos semanales en las materias primas. Hoy, gasta 3,000 pesos y compra exactamente lo mismo, por el encarecimiento de productos de la canasta básica. Como lo vemos, es cada año. O sea, cada año se incrementa, no mucho, pero sí se nota el aumento de precios en todo, absolutamente en todo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementó el costo de la canasta básica hasta en un 35%, lo que se tradujo en un mayor gasto para las familias mexicanas. De precios han subido mucho las verduras y todo eso. Está muy caro todo. Y es que según cifras oficiales, la canasta básica, que al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto costaba 1,125 pesos, hoy se sitúa en 1,516. En el área de las verduras y hortalizas, el aumento fue de 154%, en semillas y leguminosas de 10% y en frutas alcanzó el 135%. Tomando en consideración enero de 2018, donde la inflación se encontraba por arriba del 10%, el prognóstico es que la inflación para 2019 tendrá un comportamiento de 4.5 más menos 0.5, 4 o 5%, cuando la base es 3%. Para comerciantes como Paulino, el incremento no solo golpeó el bolsillo de los consumidores, también el de los pequeños negocios, que hoy deben bajar sus precios. Por lo mismo de que no hay mucha venta, se ha ido para abajo el precio, porque no hay ventas. Las piernas las estábamos dando a 38, 40, ahorita las estamos rematando a 30, para que se venda, para que se mueva. Y la persiga estaba a 70, 80, ahorita está a 60, a 60 pesos el precio para que se, para que haya movimiento de, para que la gente compre, porque no ha habido mucho, no ha habido nada. Para 2019, los precios podrán seguir aumentando por el incremento en los precios de la gasolina y diésel, los efectos estacionales y los fenómenos meteorológicos. O bien, por la depreciación del peso frente al dólar. No, pues estaban regulares los precios, no subían mucho, sí, o sea, cada fin de año sube, obvio, pero no muy tan elevado el precio. Amilcar Salazar Méndez, El Financiero Bloomberg.